Quiero mirarte a los ojos que todos lo sepan decirlo otra vez Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver A ese planeta llamado a nosotros que sigue, que sigue latiendo a todos los pies Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero mi amor y siempre te querer Se hace venidio el silencio, infierno el ruido de este invierno Si hay un mundo esperando ahí, quiero decir que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir Soy aquel sueño de niño y las manos abiertas mirándote a ti Soy la mitad de los besos urgentes que siguen, que siguen queriendo Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir Ya has venido a mi universo a dar sentido a hacerlo nuestro Si alguien queda escuchando ahí, debo decir que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Y menos miedo Solo faltan más personas como tú Y mirarte a los ojos y decirlo otra vez Y abrazarte y que sientas que todo está bien Llevarte a la luna Y lo vuelvo Y que la luna se llama su ánimo Y medio Y medio Siente Y medio Se unencio Incierto Y ruido De este invierno Si hay un mundo escuchando ahí Tiene que oír Que hacen falta más personas como tú Ya has venido a mi universo a dar sentido a hacer lo nuestro Si alguien queda esperando ahí, dile que sí Que hacen tantas más personas como tú Y menos más mierda Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Todo te lo voy a dar, tu calidad, tu alegría Me ayudaste a remontar, asumirme día a día Todo te lo voy a dar, todo te lo voy a dar Fuiste mi medicina Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te pedí Todo lo que me das ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.